Hoy vamos a hablar de la leyenda del chupacabras y bueno en 1975 sale la primera versión del chupacabras llamada el vampiro de moca se decía que era una criatura súper extraña que succionaba la sangre de las cabras, los conejos y animales de la zona luego en 1995 se comenzó a hablar de el mismo animal y la primera persona que vio al chupacabras fue Madeleine Tolentino del pueblo de Canóvanas ella dijo que fue un animal parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa luego otras personas lo describieron con grandes ojos, púas a lo largo de la espalda y unas garras larguísimas entonces de ahí lo llamaron el chupacabras porque encontraron ocho cabras muertas al pasar de los años la situación se llevó a las autoridades y el gobierno se hicieron búsquedas oficiales de esta criatura misteriosa en el 2010 y el 2012 pero no tuvieron éxito y este permiso oficial se aprobó para la investigación del chupacabras por la cantidad inmensa para ese momento de animales de ganado que se encontraron muertos a causa de chuparle la sangre y se sabe esto porque las heridas de los animales eran con dos colmillos y estaban desangrados el chupacabra es un animal monstruoso descrito de diferentes formas en Puerto Rico se dice que es una especie de canguro con colmillos afilados y alas en la espalda en Argentina hay una criatura así que se le llama el familiar y se dice que es un perro enorme sin cabeza en Bolivia se le llama el tío y le aparece a las personas que trabajan en las minas ellos dicen que es mitad animal y mitad cabra en Chile fue la aparición más reciente cuando se encontraron a 50 animales desangrados con las únicas heridas de los dos hoyitos como dos colmillos eso fue en el pueblo de Colchane en la región de Tarapaca y la pregunta de los 64 mil chavitos ¿cuántos de ustedes se acuerdan del chupacabra?